¿Se acuerda que ayer le informé que dos sujetos intentaron robarle una llanta a un auto Tesla en la zona de Ciudad Judicial? Pues este par hizo de las suyas también en la colonia Guadalupe Hidalgo, ahí los tiene. El 9 de junio estos mismos sujetos fueron captados por otra cámara de seguridad robando la llanta trasera del auto rojo estacionado. Estuvieron a punto de ser descubiertos por un hombre en bicicleta, pero el ladrón que está quitando la llanta se mete debajo del vehículo. Finalmente el sujeto de negro ayuda a levantar el auto para que su cómplice arranque la llanta. Escapan en un auto color negro, si los identifica denúncielos. A ver si me pones mi querido Alex, si son los mismos, pero por supuesto, por supuesto. Este que tiene usted ahí en pantalla, este que es el que levanta el vehículo y que todavía muy amable saluda al de la bici, es el que aparece en la imagen del Tesla de Ciudad Judicial. Vea nada más, pues por eso quieren a un corpulento de este tipo. Con qué facilidad hoy estos desgraciados se pueden robar la llanta. ¿Tienes la imagen de ayer mi querido Alex? A ver, la están buscando. Era un Jetta clásico, efectivamente. Yo ayer pensaba que era color azul marino, pero la mismita forma de operar, el cómplice se mete al asiento de atrás. Es la mismita forma de operar. Ahí está, esa es la de ayer. Ahí está, es el mismo desgraciado, infeliz, marrano, perdóneme. Digo, pero es que calienta. Es el mismo carro, es el mismo carro. Ciudad Judicial es esto. Iban por el Tesla, nada más que ahí sí los descubren. Y este otro fue, ¿en qué colonia? En, 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 ahí ya perdí la ubicación. Guadalupe Hidalgo. Pues lejos un punto del otro, pero sí son los mismos. ¿Se logra ver la placa del vehículo? No, ¿verdad? En el del Tesla. A ver, ponme en el primer video, Alex. Dicen que sí se ve. Creo que se ve borrosa, mi querida Blanca. Bueno, pues ahí lo tiene usted en pantalla.